El amor sabe andar Tal vez así, ensayando mucho cómo hacerlo mejor, el mundo entero vendrá hacia vos. El amor sabe andar, el mundo entero vendrá hacia vos. El amor sabe andar, el mundo entero vendrá hacia vos. Pablo, bueno, en esta pantalla te conoce todo el mundo por tu participación en Miramonte Video y además antes en aquellos recorridos que hacías por los distintos restaurantes. Con boca a boca. Comiendo muy bien. Sí, y tomando un poquito. Y sin invitar, comiendo muy bien. Músico, cocinero, artista. Esta yo no lo sabía, lo de artista marcial de Aikido. Es verdad, también. Desde muy chico. Después me vas a decir qué quiere decir ser artista. Bien, perfecto. Pero ahora déjame presentar, porque tengo acá a Lu Ferreira. Lu, muchas gracias por venir. Lu también es cantante y compositora. Así que, bueno, seguramente la música, los escenarios, las bandas, todo eso va a estar arriba de esta mesa de diálogo del día de hoy. Y también me gusta mucho cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí, mucho. Bueno, leí que hacés unas muy buenas, no sé si llaman tortillas o rapiditas, creo que de avena, con verdura al horno. ¿Puede ser? Ahora estoy en un proceso, no, no, esto es increíble. Ahora estoy en un proceso de comer más cosas crudas, pero sí, experimentando mucho con los brotes, con los fermentos. Vamos a hablar de cocina también en algún momento. Pero bueno, en algún momento en este programa, alguien tuvo la idea de decir, para arrancar, vamos a pedirles una foto de su niñez, para que nos cuenten a partir de eso algo de su propia vida. Entonces, vamos a empezar con la foto de Lu, que está en el barrio de La Guada, y creo que es en el barrio de La Guada, de donde naciste, y ahí la tengo. Ahí estás cantando ya. Estoy cantando. Es una expresión. Tendría dos años, ponele. Es increíble. Sí. Hay dos detalles que me llamaron o que no llamaron la atención. ¿El gato? Sí. Cloto. ¿Cómo? Cloto. Cloto. Y un niño que, no sé si es... No tengo idea quién es ese señor. ¿No sabés quién es? ¿En serio? No. Mirá. Te juro que no sé. Debía ser un cumple, algún niño, capaz que era algún copayerito del jardín de mi hermano, viste, o algo ha sido mío, pero no me doy cuenta quién es. Pero vos decís que estás cantando, ¿sabés que estás cantando o te imaginás que estás cantando? Yo, bueno, en realidad imagino que estaba cantando, no me consta 100%, pero me impacta como que la gestualidad que tengo es como muy similar a la que tengo ahora cuando interpreto. Eso es lo que más me impresiona. Entonces, tiendo a creer que estaba cantando porque he hecho canto desde esa edad, desde casi bebé. Entonces, no me sorprendería que fuera eso lo que estaba haciendo, ¿viste? Sí. Con los ojitos cerrados, como... Sí, hay un gesto de... Parece, además, te podría decir que estás cantando un tango, parece. Claro. ¿Verdad? Sí, tal cual. Con esa firmeza allí. Como una cosa medio arrabalera. Sí, ahí está. Eso es en La Guada. ¿Sos de La Guada? Sí, nací en La Guada. Francisco Acuña y Figueroa. ¿Y hiciste barrio en esa zona o te fuiste para...? Porque ahora vivís en la costa. Ahora vivo en Balneario Argentino. En Balneario Argentino. En la ciudad de Javregui Berri. Sí, en realidad toda mi niñez, como hasta los 10 años, vivía en Aguada. Y una época, en los 90, en la que se curtía mucho el barrio, la calle, jugábamos ahí, bueno, a la pelota o, yo qué sé, a las escondidas, lo que pintara. Mucho... Yo era muy del monigote, ¿cómo es? ¿Del juda, se decía? Sí. La monedita para el monigote. ¿Para el monigote? Yo era monedita para el juda. Era monedita para el juda, decíamos. Era monedita para el juda, ¿no? Sí. Y, bueno, curtí mucho. Juntar las moneditas y después prender los juegos, ¿no? Tal cual. Tentaba mucha plata, metía muchas horas. Y mi hermano me... Era muy trabajadora. Sí, salado. Le metía, le metía mucho. Hay una historia allí de que una persona muy importante para ti en esa zona de la Guadá, que era tu abuela. Mi abuela me crió, en realidad. Yo, este... En mi casa vivíamos mi hermano Seba. Yo tengo seis hermanos. Seis hermanos. Pero, en ese entonces, éramos Seba y yo, que es un poquito más grande que yo. Vivíamos con mamá, una mujer que me tuvo muy joven, a los 22 años, y mi abuela. Y, bueno, mi abu era quien nos cuidaba cuando mi mamá trabajaba, que era mucho tiempo. Así que, bueno. Y después, la costa. Tenés un... Dije, en algún lado dijiste, me encanta Montevideo, pero no para vivir. O prefiero no vivir en Montevideo. Sí, igual lo fui descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque cuando uno nace y es criado en la ciudad, generalmente tiene como cierto cariño a la dinámica, a los ritmos de la ciudad. Sentís que, si vivo en la naturaleza, me voy a poner ansiosa y no voy a saber qué hacer. No sé, como que hay algo de que yo fui descubriendo. Dije, ah, no, pero en realidad me siento mucho más cómoda en esto. De algún modo, la ciudad es algo inventado por el hombre, ¿no? Y no es... No sé si la palabra es lo esencial, pero lo esencial es la naturaleza. Entonces, hay algo de artificial en eso, que nos hemos ido adaptando. Y, bueno, a mí me gusta como vengo, comparto, hago esta nota, lo disfruto muchísimo. Paso hermoso con las actividades que suelo hacer acá en Montevideo. Yo visito parte de mi familia, pero luego mi lugar está descalza en la tierra. Muy bien. En contacto con la tierra, ¿no? Sí. Hay toda una cosa. Pero, bueno, después vamos a hablar de cómo se metieron en la música. Vamos a ver tu foto. Bueno, perfecto. Ay, yo me muere ganas de verla. Estoy un poco asombrado. ¿De qué? Porque de varias cosas que dijo, ahora que te voy a contar, tenemos muchas cosas en común. No, 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 pero prefiero ver la foto primero. Pero después te olvidás. Prefiero ver la foto, no, no, porque es parte de mi historia. Bueno, vamos a ver. Mira eso. Qué lindo. Mira esa motita chica ahí. Va, es lambriz para tapar la humedad. Qué belleza. Esa era la belleza. Todos sabíamos que estaba lleno de humedad, pero era como, bueno, si la tapás acá con lambriz, me acuerdo que recorría todo el perímetro de mi casa, era todo lambriz. Eso era la mancha de humedad en la pared, ¿es por eso no? Sí, claro, tal cual. En mi cuarto, así, mirando, lleno de humedad. La, 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 es una casa, era una casa vieja. Era una casa vieja. Claro, que tenía un problema de cimiento, de abajo. Sí, claro, exactamente, de humedad en cimiento. Una casa que alquilaba mi abuela, que alquiló toda la vida. Ahora la tiraron abajo en Punta Carretas. Ahí en la calle Zorrilla y tal. Yo me crié ahí, o por lo menos, el recuerdo siempre en Punta Carretas. Primero estuve hasta los cinco años por Giroirio de Suárez, ahí frente al almacén de Ramón, ahí enfrente. Y después... Román. Román, Ramón, dije. El almacén de Román. De Lola, en realidad. De Lola también. Bueno, sí, lo que pasa es que mi vieja era muy amiga de él. Acá, como somos medio del barrio, empezamos a hacer como referencias que solo nosotros dos conocemos. Pero bueno, me crié con mi abuela y con mi madre. A partir de los cinco años, mis padres se separan. Mi madre se va a vivir con su madre, con mi abuela. Y tal, es lo mismo. En un momento también mi vieja laburaba, doble horario y todo. Y también estuve bastante criado con mi abuela. Por eso me llamaba la atención cuando ibas contando. Decía, bueno, está, tenemos esa cosa como en común, así de abuela fuerte, dentro de la casa. Ahí, no sé cuánto tendré, tendré unos once años. Ya estaba, ya el bicho del rock and roll me estaba invadiendo con la remera de Pantera. Y mi madre me regala el Hobbit, el libro de Tolkien, del Señor de los Anillos. Y me vuelvo fanático de su literatura. Literatura, y son los primeros libros. Eso como que me introduce a la lectura. ¿Sos lector? Sí, ahora lo tengo un poco abandonado. Creo que lo hablo con bastantes personas que, no sé si es una cuestión de la vorágine del momento, la manera que tenemos de consumir hoy por hoy las cosas. Me cuesta más sentarme y tener el tiempo para concentrarme. Agarro un libro y ya estoy pensando dos cosas. Y vuelvo para atrás, releo las páginas, ¿viste? Y como que me está costando un poquito más el ejercicio de antes de sentarse y dedicarle tiempo a la lectura. Pero sí compro libros. Me encanta saber que los tengo. Eso tengo como una adicción a comprar muchos libros. Compro muchos libros y tengo, para atrás, tendré como 20 para leer, ponele. Pero es como que miro la biblioteca y digo, está, ese libro que yo quería tener está acá. Está en casa. Algún día será. Algún día será. Ya nos vamos a encontrar. Está bien. Sus primeros pasos en la música son, vos cantabas desde ahí, desde cuando estás cantando ese tango al gato, ¿no? Y seduciendo a un chico que te mira apasionado, aunque no sepa quién es. Ahí en esa foto, perdón, lo que decía Alú, esa mano es muy de ella. Esa mano que está así como, ella canta y como que agarra energía, agua, no sé. O sea, revolve a esta mano y en esa foto se reconoce mucho. Y bueno, son cosas que se van construyendo de niño, ¿no? Total. Cantabas así en los homibus. Porque vos, uno de los momentos que empezás a cantar es en los homibus. Sí. En realidad, comencé a cantar con 16 años porque tenía la necesidad económica, la urgencia económica de hacerlo. En principio, impulsada porque me quería ir de vacaciones con mis amigas a Balizas y no tenía la posibilidad de ir. Alquilábamos una casa entre varias. Si no era de ese modo, dije, ¿qué hago? Y bueno, voy a cantar el lobón y ya está. Si tengo la voz. Y bueno, y arranqué a cantar ahí. Y me encantó porque yo amo cantar. Entonces, bueno, ese escenario también lo disfrutaba un montón. Era un momento que salíamos de la situación de crisis del país. Igual te subía. Es una aventura eso de subirte allí a un público que no te fue a ver. Porque es todo un tema, ¿no? Conquistar un público que no te fue a ver. Porque de repente puedes pensar, me viene a sacar plata o me viene a pasar el tarrito. Me dormí de golpe. No, pero además de eso, capaz que yo quería estar mirando para afuera. No sé, es un gran desafío. En principio la adrenalina del primer bondi, o sea, no es que recuerde así tal cual el primer bondi, pero sí como la sensación de hacer eso que nunca hiciste, ¿no? Algo inédito. Siempre tiene como una cuota de adrenalina. Yo subía con un amigo, Mati. Él hablaba porque yo me moría de vergüenza de hablar. Yo decía, lo único que yo voy a hacer es cantar. Y no, no puedo hablar. Vos nos presentás, yo paso la gorrita, vos hacés todo el discurso. Y bueno, y eso, recuerdo como ese temor de las primeras veces. Pero yo lo re disfrutaba, como muy descarada también cuando cantaba. Y tengo un recuerdo re lindo que yo cantaba un tema de Cassia Ehler que se llama Malandrayem. Y una de las veces que estoy, además yo justo ese día estaba, me acuerdo claramente que estaba muy triste, y subo al bondi y estaba Pinocho Routen. Y me dice, qué lindo, Urisa, como que me quedó muy grabado, como que me felicitará, ¿entendés? De hecho, después cuando nos acostumbramos con el Pinocho, muchas veces lo hablé con él. ¿Y no te llevó a cantar una murga? No, en ese momento no. Creo que yo también estaba con la vibra tan baja que... Como que dijo, está, quedó en esa la conversación. No, porque recuerdo patente, pero que fue también que... No, pero es precioso. Pero cómo a veces uno puede afectar la vida del otro sin darse cuenta de un gesto tan pequeño, ¿entendés? Que yo estaba, tenía un día muy malo, y de repente un referente que me dijera, guau, qué lindo lo que haces, me afectó muy lindo. Mirá que este es un programa para irse por las ramas, ¿eh? Me encanta. Esa es la idea, irse por las ramas. Total. No, a ver, hasta dónde nos lleva. Entre cruzar esas ramas. Sí, claro. Está bueno. A mí me gusta mucho verlos. Entonces, me parece que es una cosa que ves que es muy ciudadana, ¿no? De ese músico callejero que toca en una esquina o que se sube un ómnibus. Total. Y se anima a tocar. Y a veces es como alegrarte el viaje. Totalmente, sí. Sí, y en mi experiencia, por ejemplo, imagínate, en esa época y todo como... Esta creencia de que no se puede vivir de la música o del arte, o incluso no se puede vivir de lo que uno ama, era más fuerte aún que ahora. Claro. Y en ese momento, para mí, de alguna manera, era reivindicar eso de estoy viviendo de lo que amo. Aunque sea cantando en un bondi, ¿no? Pero qué libertad que experimenté, realmente. ¿Y te dio por lo menos para ir a balizas? ¿Me re dio para ir a balizas? Claro. Mucho cosas más. No sabés cómo levantábamos dinero. Y era buena. Porque yo era re chiquita. Y era muy bueno lo que hacíamos. ¿Y te administrabas bien? Nunca fue muy fuerte. Nunca. Con esa edad, administración en esa edad. Y bueno, pero... ¿Logró hacer lo que querés? No, ni qué hablar. Logré mi objetivo. Un día a la vez. Irme de vacaciones y después, al final, digo, una semana de vacaciones a balizas, me quedé un mes allá hippiándolas fuerte. Está muy bien. Tremendo. Bueno, vos arrancás con tus amigos del barrio. Sí. De alguna manera, sí. O sea, es como la primera experiencia de banda fue con 11 tiros. Y que duró hasta hace poco. Sí, más de 20 años. Igual, por ejemplo, mi inicio con la música, en casa no había nadie, con ningún músico, ni música, no había nada de eso. Sí tenía un vecino, Juan Carlos, un peludo. Era el primer peludo que conocía, metalero, ¿viste? Un pelo por acá, una cosa. Juan Carlos, a todo lo que dice el barrio, le generaba como admiración, ¿viste? Un ser mitológico parecía. Y él también me regaló, me prestó un VHS que tenía un show de esta banda, de Iron Maiden. Y nunca había escuchado en mi vida. Yo venía de escuchar más Proyecto 1, Machito Ponce, venía más como en ese viaje, ¿viste? Me gustaba, era muy bailarín de chico. Y cuando veo que existía ese estilo musical y veo todo, me enloqueció. Y a partir de ahí empecé como a buscar bandas de rock, Guns N' Roses, Metallica. Me gustaba más el palo, además como metalero, hija rock. Y mi vieja en una Navidad, a través de Papá Noel, logra dejarme en el arbolito de Navidad una guitarra y una remera de Axl Rose. Y una borra de Chicago Bulls. Esa única parte no me acuerdo porque nunca tuve contacto con el básquetbol. No sé si habrá sido algo de momento. Estaba de moda también. Estaría de moda, me parece, sí, en la época de Jordan, claro, porque estamos hablando de año 94, por ahí. Y con esa guitarra, me agarré y empecé a gritar, me acuerdo, estuve toda la noche tratando de hacer cosas. Y mi vida pasó a ser siempre. ¿Pero sabías tocar? No, no sabía tocar. No sabía. A partir de ahí, al toque, al otro día, ahí en Punta Carreta, en ese sector, ahí a la vuelta de lo que es el shopping hoy por hoy, había mucho músico. Y siempre había, por ejemplo, los fines de año había una banda que se armaba con el Mosquito, André, Fer, el Negro, Freddy Parrilla. Armaban como una banda y tocaban clásicos también de Led Zeppelin, los Beatles, eso. Siempre 24 y 31, en un garage. Y se juntaba como la familia, el barrio, ahí en esa zona. Y siempre como rodeado de esa música. Entonces, en el momento que me regaló la guitarra, fue muy fácil encontrar gente que te enseñara. Y después, además, empezó a haber como una cosa de... Siempre salía con la guitarra y me cruzaba con alguien que no conocía, pero que era músico. En el Parque Villaviarris, en un momento cuando pasa a hacer el shopping, había una pista de patinaje grande en el shopping. Se juntaba mucha gente, eso quedaba abierto toda la noche. Y intercambiábamos como acordes. O sea, vos te volvías a tu casa con un acorde nuevo. Y era brillante, ¿viste? Descubrías el do y toda la noche, tin, tin, tracando de sacarlo, ¿viste? Empezaste una sesión. Además con la diferencia de que no es Google, a ver cómo, a ver dónde pongo el dedo, no es retener la información. Retener, estar ahí, aprender, volver. Vos después pasárselo a alguien más. Y bueno, ahí fue como mi escuela con diferentes profesores de guitarra. Nunca estudié demasiado. Aprendía un par de escalas y ya me pelaba, ¿viste? No era como muy, ¿cómo se dice? Muy aplicado como para la enseñanza, ¿viste? Como decir, bueno, quiero aprender sorfeo y todo, ¿no? Sí, sí. Recuerdan cosas que vos perdiste. Y para un grupo de amigos yo siempre fui como muy de inventar canciones. Muy de chico. ¿Entendés? Cuando hay cosas, bueno, vino la maestra, pa, 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 pa. Como que me salía naturalmente componer. Y cuando empecé a tocar la guitarra me fui dando cuenta que era algo... De hecho, cuando arrancó con Once Tiros, estaba el Mapache, que era otro que cantaba. Yo no cantaba en Once Tiros, yo me dedicaba a escribir las canciones, a componer. O sea, me siento por sobre todas las cosas como compositor. En fin, después de terminar siendo como... Siempre me costó reconocerme como músico porque tampoco... Nunca toqué en otras bandas o salí yo a hacer mis cosas, ¿viste? Me da como que me gusta escribir canciones y me gusta pertenecer a colectivos. Los dos escriben, los dos cantan. Vamos a meternos en ese mundo de las bandas, de hacerlo, no hacerlo. ¿Les parece bien? Bien, me encanta. Perfecto. Y vamos a tomar un café. Muy bien. Así que en un instante seguimos. Bueno, seguimos conversando con Pablo Silvera y Lu Ferreira. Estábamos hablando, estábamos hablando de música. Como siempre pasa, mientras esperábamos para volver al aire, salieron una cantidad de cosas muy ricas que, bueno, capaz que alguna de ellas las tomaremos. Pero bueno, hay toda una evolución. Aparece una guitarra, me subo a un hominio y se empiezo a cantar. Y en un momento determinado hay una integración a bandas, ¿cómo fue ese momento, cómo es el momento de dejar de pasar de ser una intérprete a meterte en una banda, una banda muy especial además, como el de Atabare. ¿Cómo se vive ese proceso? ¿Es un proceso complejo? Bueno, en realidad yo las experiencias que había tenido era tener mi bandita de rock, así un poco como dice el negrito. Bueno, había estudiado, había hecho danza, había cantado zarzuela en teatro desde muy niña. Tenía la experiencia de los ómnios y qué sé yo y me había presentado con esta banda de rock. Y después yo ya componía mis temas cuando me llaman de la Atabare. Yo ya me había convertido, entre comillas, en compositora y había presentado mis canciones y eso. Pero siempre desde un lugar bastante under, si se quiere. Y la verdad que la llamada de la Atabare, que es para justamente hacer una gira que luego terminamos compartiendo con el negrito, se da en un momento en el que yo estaba como muy frustrada porque no iba ni para atrás ni para adelante con la música. Que eso a todas las personas que hacemos arte creo que nos puede suceder en algún momento. Esto de no saber para dónde ir, porque puede suceder que no tenga muchas ganas, pero de repente nos sale la foto como quien dice. Y bueno, yo estaba en un momento así, muy bajón. Y de repente dije, instintivamente me voy a quedar quieta porque no sé qué hacer. No voy a hacer un show por hacer, como no quiero generar cosas por generar. Y cuando me fui hacia adentro y me tomé un tiempo para ver qué quería hacer en ese contexto que me llaman de la Atabare. Y fue una alegría enorme. Fue una alegría muy grande. Porque eso fue como, tarda en llegar y al final hay recompensa, ¿no? Estaba tan mal y de repente esa noticia. Para, en principio, la invitación para hacer una gira por Europa, por España. Y luego me invitan a quedarme en la banda. Así que bueno. ¿Pasa eso de que en un momento determinado sentís que no avanzás, que te quedás, que no sabís cómo seguir? ¿O no a todos les pasa? ¿O cómo se soluciona eso? ¿Con más trabajo? Yo creo que sí, que a todos les pasa. No hay manera. Y más en las actividades artísticas, puede ser que eso tenga como una repercusión un poco mayor. Porque es muy raro hacer arte sin que tenga ningún tipo de repercusión en alguien o en algo. O sea, que no haya como un feedback o algo que vuelva. No es que uno hace por, para ser o popular o algo, pero a su vez también algo que es hacia la nada. Por momentos es como, ¿qué incidencia tiene lo que estoy haciendo? Y ahí cuando capaz que te quedás en la inacción porque decís, ¿para qué lo hago? ¿Qué estoy haciendo? Más si querés eventualmente que eso sea tu vida. Porque después vos podés tener cualquier tipo de actividad artística por un tema de saciar eso, como ser humano. Pero cuando vos decidís que ese va a ser tu camino, ahí creo que hay cosas que en algún momento siempre la carrera pasan. Yo recuerdo con 11 Tigros que los discos en algún momento empezaron a contar qué era lo que le estaba pasando a la banda. Nosotros tenemos los dos primeros discos, preparábamos a Ale, todo muy de golpe, nadie esperaba que nos fuera como nos fue. Salía a tocar por todos lados, era como una cosa de inconsciencia absoluta. Me costó muchos años entender lo que estaba viviendo. En algún momento era, me levantaba, iba a ensayar, iba a tocar, a hacer, estoy con mis amigos, hago, hago, hago. Pero era, con 18 años, era un sueño, pero era, o sea, no había proyecciones. ¿Se entiende? Yo no estaba programando y de hecho, en mi caso, diferente a Lugo, yo nunca me había planteado que quería vivir de la música o que tenía una banda exitosa. Yo no venía por ahí. O sea, me estaba juntando a divertirme y fue como, va, viene una ola así, hay que tocar y tocar para acá, ir de acá para Artigas, de Artigas. Una locura. Y en un momento, o sea, 2000, 2001, viste, me empieza como a levantar, empezaron estos grandes festivales, todo, pa, 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 te entras a agarrar vuelo, te entras a creer un poco, no sé qué. En un momento baja, un poquito la movida, quedan como medio que bandas grandes, pero después, como la parte de los que estábamos ahí a mitad de tabla, viste, como que entramos a temblar, perdón, eso. Y ahí ya, por ejemplo, no sé, el tercer disco se llama Momento extraño, porque estábamos todos como, pa, qué momento extraño este que estamos viviendo, viste. Y así se llamó, internamente ya también dentro de la banda empezaba a haber como algunos conflictos, viste. Y después, el próximo, eso es 2007, después 2011, pasan cuatro años para sacar otro disco, sacamos Imán, Imán también respondía que, más allá de todo lo que estaba sucediendo, que creíamos que de repente ya no nos iba, o sea, habíamos pasado de que nos iba a haber mucha gente, a ir a lugares para 100 personas nomás, yo decía, vos, estamos así, hicimos así, y aún así no nos podemos como separar o romper esto. Entonces, esa idea de que había algo que nos mantenía unidos. Claro, no sabíamos qué era. Porque en momentos, además, teníamos peleas internas y decías, vos, entonces ya se tiene que terminar. Y no había manera de terminarlo. Había algo que nos, había una cuestión magnética que decía, nos mantenía, nos mantenía, nos mantenía. Y con Imán, ahí 2011, 2012, es como que la banda vuelve a tenerlo como un refresh, se refresca ahí la cosa. Y es el primer disco que, además, también lo compongo ya queriendo que pasen algunas cosas, como queriendo volver a estar en el circuito. Como con una intención. Como una intención, fue raro, fue como de cirujano. Nunca me había pasado, nunca me había planteado hacer un disco con un objetivo. Era un conjunto de canciones que salían. Salían las canciones y decían, meté esto para dentro de la bolsa. Eso implica que hay un momento en la composición en el cual, más allá del talento, de las experiencias, empieza a haber una reflexión en la composición. Que es como un salto de madurez, ¿no? Por lo menos a mí, tanto en la lírica como en la música. La lírica igual es algo que siempre mantengo, que nazca desde el inconsciente, ¿viste? Me gusta mucho como escribir y después hacer como un análisis de lo que está pasando. Me ha ayudado muchísimo para también ir conociéndome, ir entendiendo. Hay un momento que miro y escribí tres letras de corrido y las tres tienen como una oscuridad o tienen algo. Y bueno, ¿para qué te está pasando? O sea, ¿por qué no podés escribir al sol y a la alegría y a la energía? ¿Y por qué no podés ir para otro lado, viste? Porque vos estás bien en tu vida, pero la gente te ve como un tipo feliz y no sé qué. Y cuando te pones a escribir, escribís todo para abajo, ¿viste? Eso es raro. Pero sí en la parte musical, por lo menos, digo, bueno, me imagino yo en vivo. Ya me empiezo a imaginar qué está sucediendo en vivo. Empiezo a conocer al público y yo ya manejo las intenciones, todo. Y eso sí, más o menos, lo tengo. ¿Vos componerse así también o te viene y te sale? No, no, no. Hay ensayo, hay error. Mientras te escuchabas, me venía una frase, ¿no? Que es como, el arte es divino y las pretensiones son humanas, ¿no? Está muy bueno. Y es que es así, ¿viste? Por eso también incluso a veces uno escribe cosas que dice, ¿de dónde salió esto, no? De repente yo me siento contento y qué sé yo, porque creo que a veces hay algo del inconsciente colectivo que uno canaliza a la hora de escribir una letra, de plasmar algo, o un dolor que no es tuyo. En ese sentido yo me siento sumamente conectada con la espiritualidad por eso, porque entiendo que el arte es una manera, es una herramienta para ofrecer ciertas cosas, aterrizar lo divino a la tierra también, creo que es parte. Y que nos enriquece, de hecho, conectar con nuestra humanidad, conectarla con nuestra espiritualidad, ¿no? Y entonces con las composiciones me sucede un poco eso, cuando tengo que explicarlo, a veces no me es tan sencillo porque siento que hay una parte mía que se entrega un poco a... Claro. Se desidentifica, ¿viste? Para poder servir a eso, para poder estar al servicio del arte. Es una gran exposición. Es una gran exposición. Es una gran exposición. Ser honesto, porque esa honestidad... No, no, claro. Pero y si no, si no somos honestos, capaz que no funciona. Yo creo que lo genuino, tarde o temprano, tiene, sí, vas a conectar con alguien o con... Sí, sí, o si no, bueno, o si no también vos haces un contrato si lo que vos haces no es honesto y la gente lo consume sabiendo que tampoco hay honestidad, porque también hay un montón de ramas musicales y algo que los objetivos son otros. Esa es la manera en que, desde donde componemos o como hablábamos, digo, a veces a mí me puede resultar muchas veces terapéutico, muchas veces me doy cuenta que es una cuestión de ser una esponja que me quedo charlando contigo de alguna cosa y se ve que en algún momento lo termino de manifestar, ¿viste? Y capaz que ni siquiera es algo mío, pero es algo que estuvimos charlando que a mí me quedó, ¿viste? Como un aprendizaje o una manera de ver el mundo que yo no lo veía así y en un momento capaz que es, funcionás como amplificador de otras voces, ¿viste? Estar como receptivo también, no abierto a dejarte influir. Obvio, el otro día caminamos no sé cuántas cuadras juntos y estábamos todo el tiempo siendo afectados por las personas, ¿no? Tal cual. Por las experiencias. Me viene entre cosas. Una es, ¿cómo es eso? Esa sensación, estuve viendo algunos videos de ustedes, esa sensación de pararte ante una cantidad de gente y saber que esa gente te está mirando y escuchando a vos. Y es, digo, es... Para mí hay algo de que... Perdón, si te interrumpí. No, no, sí, sí, por favor. Por un lado, uno puede racionalizar, lo mismo que la composición, ¿no? Que vos podés como conectar más con una parte consciente de una intención que uno puede tener o de ser cada vez más profesional. Y hay otra parte de la inocencia de que uno es lo que le sale natural. Claro, está bien. ¿No? Así como para ti hacer una conducción o comunicar, de repente para mí me es natural subir a un escenario y vivir esa experiencia. O sea, después sí uno puede ir como mejorando en algo, o diciendo, mirá, puedo utilizar este recurso para mejorar mi oficio. Pero también creo que hay algo como eso. No sé si vos lo compartís. Sí. Después sí hay un montón de pensamientos respecto a cómo es. O si te intimida más una situación. Claro. U otra. O qué belleza cuando el público te sostiene y te canta un tema en la cara. Es hermoso. Total. Pero hay algo de lo natural también. Sí, yo tengo también una cuestión que me pasa con las actividades. De hecho, con hacer televisión, por ejemplo, y eso. Es que necesito no estar analizando mucho qué está sucediendo, ¿viste? Necesito como dejarme llevar por la situación. Vivirla. Vivirla. Y de hecho sentirme cómodo. Fundamental. No es porque esté en la ciudad y es donde trabajo, pero siempre digo lo mismo. A mí lo que me hace fácil este laburo, por ejemplo, es con la gente que me rodea, ¿viste? La gente que está atrás de cama y todo. Me siento como en casa. Con la música me pasaba lo mismo. Es más, me siento mucho más resguardado en las grandes multitudes. Porque salgo y es como que pertenezco a... Yo también soy parte de toda una masa ahí y nada. Que si ahora me decís, bueno, ¿tocás un tema acá? Me muero. Yo canto en cualquier lado. No le dijimos que tenían que tocar. Yo me canto en una capela, pero sin ningún problema, te digo. A la hora que quieras. Increíble. No, yo me muero. No puedo, ¿viste? Soy, pero, anti-gitarrista de Fogón, ¿viste? Estamos en alguna reunión. Dale, Pablo, tocó. No, pero además me imagino que a ustedes en el Fogón les dicen, dale, Pablo, cantate una. No, a mí me dicen tipo, tal un, nos vamos a dormir. ¿Tal una? Claro. ¿Te animás a...? Es la última. No, no, no me dicen. No, me imagino. Pero yo amo, amo, amo cantar. Entonces, no es que vos no, pero a mí me pasa lo contrario. No, lo pasa es que... Tipo, me cebo y se me ocurre una canción y digo, pará, pará, ¿sabés esta hora que dice? Y empiezo a cantar y no paro. Es que yo no amo cantar. A mí me pasa al revés. Claro. A mí me gusta escribir, me gusta descomponer, pero no... Pero cantás. Pero terminé. ¿Cantar es consecuencia? Es consecuencia de eso, pero porque además, como decían, al principio cantaba otra persona, después esa persona se fue, y vos, Pablo, vos escribís, cantás, pero nada, ¿viste? Soy como cantante de sangre, trato de... Me paro, grito ahí, más o menos. Lo que logré hacer fue afinar, pero después no, hasta el día de hoy, no soy cantante. Pero vos incluso cantás sin instrumento. Sí. Digo, no tocás la guitarra. Ah, no, sí toco, para componerla utilizo. Para sí, no, pero cuando actuás, pocas veces sí. En realidad, no es un lugar en el que me sienta muy cómoda, como que digo, bueno, hay gente que la rompe, que toquen ellos. Pero, por ejemplo, para el último show que hicimos es la cita rosa. Sí, toqué la guitarra en una de las canciones, y si de repente en alguna nota me tengo que acompañar o algo, pero elijo, me siento más cómoda sin el instrumento. Y después me gusta mucho tocar la batería, que no tengo en casa, pero me encanta, entonces para mí es un desafío. En algún momento quiero poder tocar la batería en vivo, porque puedo cantar y tocar, entonces quiero profundizar en eso. Cuando pueda practicar... Tocar la batería, mover los pies... El Charleston y el bombo y además cantar, no debe ser un ejercicio fácil. No, no, para nada. Lo que sí ponen en el show que hice en la cita rosa, tuvo un momento sublime que cantó junto con el baterista, pero era capella y batería, yo nunca había visto. Sí. Y no batería a ritmo, ¿no? O sea, como todo el tiempo soleando cada uno, como que las ideas se cruzaban. Como esto perdamos, ¿no? No, no, pero fue una cosa a mí alucinante, ¿viste? Yo no lo había. Y para mí también, el fuerte, cuando estás sola, cuando haces a capella sola, que tenés que prestarle absoluta atención, porque no hay nada, ¿viste? Respeto absoluto, y el artista solo con su voz en un teatro es una cosa, es la piel de gallina, ¿viste? Está salado. Es tremendo. Por algo que dijeron antes de empezar y lo que acaban de decir ahora, ustedes tienen una amistad, un vínculo. Sí, nosotros tenemos una amistad que quizás no la... O sea, no la regamos siempre, pueden pasar periodos de tiempo que nada, pero sí tenemos como... Hemos vivido cosas juntos, cosas muy lindas, cosas un poco más engorrosas. Entonces, y tal, siempre que charlamos, en mi caso hablo por mí, siempre como mucha conexión, ¿viste? Me siento muy cómodo. Pero por eso, no es que yo... Yo no conozco la casa de ella, nunca fui para allá ni nada. ¿Nunca te invitó? Todavía no me invitó, nada. Sí, tomé su kombucha. Tremenda kombucha hace. Kombucha era, ¿no? Qué firme. Qué firme de agua. Qué firme de agua. Pero bueno, nos pasa eso. Sí, cuando nos enteramos que íbamos así juntos, fue como... ¿En serio? Sí, cuando nos enteramos que compartíamos acá, fue como que lindo. Bueno, me ha pasado similar. En realidad, siento como mucha cercanía, como que me siento muy cómoda. Me siento... Y ahora hace años que nos lo veíamos, creo, de la nota que compartimos. Algún mensaje, por algo. Y después él fue al show, que fue hace un par de semanas, y compartimos después el after, se dice, ¿no? Sí, claro. Y nada, eso es como sentirnos muy cómoda. Sí, sí, claro. Es excesivo. Te puedo ver. Y esa afinidad puede permitir... Digo, no es que les esté proponiendo hacer nada juntos, ¿no? Un fit, que les quedamos un fit. Sale ahora. Pero, este... Porque me imagino que... Esta era una de las cosas. Vos decías, en un momento determinado, en una banda, ustedes eran 6, 7, no recuerdo, no sé cuántos eran. Está bien, 7 en escena, sí. Está. Después hay un montón de gente que la rodea. En un momento determinado, se dan situaciones de crisis. Claro. Que vos lo decías cuando hicieron imán, para tratar de, de alguna manera, ver qué nos está pasando. Exacto. Este, finalmente eso se rompió. Sí. No digo si se... Capaz que la palabra romper no es linda. Pero bueno, un punto final. Un punto final. Punto final. Se puede hacer una rotura con posibilidades de pegamento. Está bien. No, no es una... No se destrozó el jarro. No se destrozó nada. Pero hay unas piezas ahí tiradas. Capaz que... Se puede reconstruir. Claro, nunca se sabe. Pero sí, siempre es un... Es un puzzle que se puede armar. Exactamente. Es así. Este, pero digo, ¿y eso genera dolor? No, no. ¿Demora mucho tiempo en recuperarse? O bueno, ya estaba, no podía seguir. Mira, las dos cosas. Me acuerdo que en el momento de subir el comunicado, de que lo escribí, viste, y nada, el viernes, che, Mauricio, bueno, lo voy a subir, dale, dale. Che, capaz que el viernes no, capaz lo subo el sábado. Claro. Vamos a subirlo el sábado. Pero el sábado, justo el sábado, la gente que sale. Viste que no es buen día. Claro, empezás a buscar excusas para no... El domingo, no, el domingo es bravo. Postergar un poco eso, ¿no? Claro, no podía. Y en el momento que se mandó, me acuerdo que lo subí, tipo, apagar celular, todo, onda, desconectar, viste. Y sí, fue, obviamente, fue doloroso. No sabía que iba a ser tan doloroso, por lo menos para mí. Pero sí era una decisión que estaba tomada, hacía meses. En verdad, habíamos dejado que saliera del disco, no sé qué, papá, papá, y habíamos decidido, sí, irnos en enero. Pero ya hacía unos meses que estaba tomada la decisión. Pero bueno, también la procesión cada uno la hizo de diferentes maneras, ¿no? Eso, seguro, lo que sí estaba claro de que nos habíamos hecho una promesa, que era que cuando hubiera mucho ruido interno, cuando cada uno más o menos tuviera como dispar en la energía. No, por esto de la honestidad que hablábamos hoy al principio, viste. Porque algo siempre, de lo que siempre sí confiamos, fue que nosotros como nos paremos... ¿Quién decía eso? ¿Mirta? ¿Cómo te ven? ¿Te no sé qué? ¿Te reconocen cómo era eso? Sí, ¿cómo te ven? ¿Te tratan? ¿No se puede? ¿Mufa? No, no sabía. No, no, no. Es un poco polémico que traigas esa frase vos. Es rara la combinación, pero no está mal. Claro, porque lo que yo quiero decir es que como te paras en el escenario, como salís y afrontás al público, el público eso, aunque no sepa, lo recibe. Es energético. Lo recibe. Si vos te parás una banda que está peleada, una banda que se va a separar nomás, por eso la gente en un momento nos decía, no, Precío, no tengo que despedida. Lo que pasa es que nosotros quizás aguantamos lo que pudimos y cuando tomamos la decisión no había manera, viste. No, no, no. No estábamos como con la energía de decir, bueno, igual vamos a despedirnos. Y ustedes además tenían una energía muy poderosa. Total. Muy particular. Era como el capital de la banda. O sea, la confusión era el movimiento, la masa, viste. Bueno, vamos a hacer una pausa. No me animo a pedirte que me cantes algo a cappella. No te animás, yo me animo a cantar. Sí, porque, por ejemplo... ¿Ahora? Ahora no, ahora vamos a la pausa. Perfecto, dale. Lo pienso. Ya seguimos. Seguimos conversando con Lu Ferreira y Pablo Silvera. Bueno, hemos hablado de una pila de cosas. Hemos hablado de, fuera del aire, de una gira que ahora no la vamos a comentar porque se nos va el tiempo y eso sería... No, 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 eso es como... No, necesitamos... Un especial. Tres bloques más. Pero también la vida lo llevó a hacer juntos una gira. Cosa que cuando la producción pensó en este programa no sabíamos que había tantos puntos de conexión. Las coincidencias esas tan fantásticas que exigen. No, tremendo, pero además como dijimos, la estoy escuchando sobre su vida y me siento muy conectado en cosas de la infancia. Vos tenés esa parte de tu acta, la música, la banda, lo que fue, el futuro, emprendimientos gastronómicos. Y un interés por crear comida. Sí, sí. Yo, el programa que estaba acá, que fue un programa muy lindo, realmente le digo... No, es que ya lo digo porque trabajo... No, porque estaba muy bien. Yo te lo dije, más o menos, cuando te vi pasar por la bicicleta en algún lado. Lo disfruté muchísimo, súper agradecido además de tener la oportunidad porque además de que conocí mucho, también fue un programa boca a boca que nada, o sea, cuando íbamos y conocíamos un lugar, un boliche, un restaurante, conocíamos a las personas atrás porque además, creo que el motivo también era que los dueños estuvieran atrás. Sí, claro. La primera temporada fue con inmigrantes, ¿viste? Entonces, también conocer las historias y eso. Y después la gente iba, ¿viste? O sea, todas esas semanas se laburaba muy bien y los mensajes siempre también eran hermosos de agradecimiento y de compartir. Pero aparte de lo periodístico o de comunicación, ¿también sos chef? Es raro, sí. ¿O sos cocinero? Soy cocinero, está bien, está bien, sí. Me gusta la cocina, estudié, hice el curso en IGA, los años, eso como en el 2012. Y después de ahí siempre estuve trabajando en gastronomía. Laburé un tiempo en un restaurante que se llamaba Bambú y después pasé muchos años de mi vida en la parrillada, en la otra. Entré en la cocina y después terminé de mozo, pero siempre como conectado con el rubro. Siempre me gustó mucho y después con mi profesor de cocina, de segundo año, fue que nos unimos para armar la croquetería. O sea, que ahí también entró Santiago Bailey, Irlanda, que nos conocíamos de la escuela y era como el contador. Tenía el cocinero del contador y el de las ideas, ¿viste? Que se ocurría decir una croquetería. ¿Qué? Sí, una croquetería. Pero funcionan las croquetas. Funciona muy bien. Hoy te están funcionando. Funciona muy bien. Por suerte, divino. Pero era muy raro. Me acuerdo cuando salimos como a buscar a pollo, guita y todo eso. O sea, está bien, croqueta, pero ¿qué más? ¿Quién va a comprar una croqueta? Está, pero croqueta de papa y de arroz, ¿qué más? No hay más croqueta. Tenía vegetarianas, veganas. De todo. Nosotros pasé que las croquetas ahí eran como más españolas o con bechamel y a partir de la bechamel variaron un montón de gustos. Pero bueno, no sé, me enloquecí en un momento con la cocina. Me entró. Yo creo que también algo de mi abuela, porque después, viste, uno empieza a mirar para atrás y haciendo entrevistas. Che, ¿de dónde viene esto de la cocina y todo? Tras a mirar. Y claro, cocina grande. Mi abuela siempre, por más que laburara mucho, siempre como que se dedicaba mucho tiempo a la cocina. Todo, pasta casera, viste, todas esas cosas como que llevaba mucho tiempo, pero que se levantaba muy temprano para hacerlo. Y está, y se ve que eso fue entrando, viste. Cuánto amor hay en la cocina. Cuánto amor, tremendo. A mí el gesto de cocinarle a alguien. De hecho, yo si estoy solo, me cocino muy poco para mí. Me cocino más cuando estoy muy, si estoy para abajo o necesito darme como un premio, ahí yo me dedico una cocina, una comida para mí, viste. Y tomar algo y música y me cocino para mí. Si no, siempre es un acto de amor hacia los demás, viste, o a la familia, o a los seres queridos. Vos también fuiste moza, ¿no? Sí, yo laburé mucho tiempo de moza, o sea, mi primer laburo con 18 años fue de moza, en Ciudad Vieja, cuando la Ciudad Vieja era un auge. Trabajaba en un lugar en el que laburaba hasta las 6 de la mañana, por dos mangos. Y ahí aguantando el mostrador, sí, claro. No me daban ni la cena, porque tenía que comprármela. Ah, no, estaba durísimo. ¿Y las propinas no funcionaban? No me acuerdo mucho, pero bueno. Y yo además, no solo trabajaba de moza, sino que le cantaba al tipo. Terrible, yo no te voy a decir el nombre del dueño, porque no. Y sí, laburé de moza y a los 18 arranqué, porque me pasaba que era un laburo dentro de mis posibilidades que me copaba, que a su vez también era relativamente redituable por esto de la propina, comparado con los sueldos, viste, como que bueno, tenía esa extra. Y laburé mucho tiempo, de hecho, como hasta los 26 años trabajé en el rubro de la astronomía mientras cantaba, pero estando incluso en la tabaré, trabajaba. Lo último que hice fue trabajar en un restaurante sushi de una amiga monquería. Y también te gusta la comida, pero tenés... Me gusta comer, básicamente. Te gusta comer, bueno, eso ya es un síntoma de salud, que tengas que te gusta comer. Pero tenés como un camino hacia, no sé si vegana, vegetariana. En realidad... Hacia lo verde. Hacia lo verde, sí, siempre. En realidad, hace más de 10 años que no consumo animales, pero elijo no definirme mucho al respecto, porque me gusta sentirme lo más libre posible de elegir qué tengo ganas de comer, cuándo como. A ese nivel de locura tengo de rechazo a las etiquetas, que no digo que soy vegetariana, y realmente en los hechos sí lo soy, y también mi dieta es básicamente vegana, vegana, pero eso, me gusta sentirme tranquila de poder ir dándole a mi cuerpo lo que quiere. Ahora, ahondando bastante, como te digo, en esto de los fermentos, de hacerme mis propios brotes y kefir. Y color rojo también, ¿no? Y mucho crudo, y tengo de hecho un deshidratador en casa y cocino con deshidratador, me hago masas y todo. Pero bueno, a veces derrapo y me clavo una musarela. Y color negrito decía, yo me cocino a mí, y como que te hacía esto sano, más que nada para otros. Yo como estoy mucho tiempo sola, porque vivo sola, bueno, con mi perro, pero básicamente si no me cocinara bien para mí sola, comería muy mal. Entonces, bueno, lo hago también, pero es verdad que me parece una re linda manera de expresar el cariño hacia los demás, ¿no? Y de mimar, es muy lindo a través de la comida. Pero también, también el cocinar no solamente ocupa tiempo, sino que te da satisfacción. Yo no soy un gran cocinero, pero me gusta entrar a la cocina. Como que te pone la cabeza en otro lado, ¿no? Supongo que te ayuda mucho a la concentración, es decir, como el trabajo manual. Yo siempre veo. Totalmente. Es que el muchacho arrancó para la carpintería, el otro arrancó para la pintura, que viste hoy que decía, no hacer arte para... Es que lo que pasa es que todo tiene para mí el potencial de ser arte. Ese es el tema, ¿no? Es cierto. Como que a veces está, solamente se le reconoce a quien se sube a un escenario y se prenden unas luces o a quien hace un cuadro. Y yo creo que el arte puede estar plasmado en cualquier oficio. Alguien puede ser un médico y hacer de su un arte también. Es verdad. No sé bien qué es el arte, pero... No, pero bueno, me parece que sí, que en verdad, ahora no recuerdo, pero los japoneses tienen una palabra para eso que es dedicarse a una actividad toda la vida y muy cerca de la muerte es cuando podés llegar a verla aprendido, por ejemplo. Mirá. Puede ser tanto en la pintura y todo, pero carpintería, pero es de actividad. Pero sí te tenés que dedicar como a una actividad y darle todo el respeto que esa actividad merece. Sí. ¿Cómo nos ves a nosotros los que comemos carne? ¿Tenés un prejuicio o no? Lo que pasa es que ustedes los que comen carne son la mayoría de las personas con las que amo y con las que convivo. Estamos en un momento histórico, en un momento en que este contexto 2022 es algo, te diría, casi normal comer carne. Lo mismo que en otros contextos de la humanidad eran normales ciertas cosas que en perspectiva las vemos como algo que no estaba bien. Yo creo que en unos años vamos a darnos cuenta de que quizás no era la elección más amorosa consumir animales. Esa es mi opinión. Hoy puede modificarse, pero trato de ser respetuosa con todas las elecciones. Pero creo que es eso, que es dentro de un contexto histórico en el que se normalizan ciertas cosas que son crueles. Y después está la discusión respecto a lo nutricional. Yo soy una enfermita, una nerd de entender sobre alimentación y todo porque me tocó tener enfermedades desde muy chiquita. Entonces no fue una elección el tema de la alimentación. Tuve que empezar a sacar el gluten, empezar a sacar la proteína animal porque tengo un cuerpito muy alcahuete en ese sentido que enseguida manifiesta cuando hay algo tóxico, ¿viste? Y eso me ayudó a ser muy soberana de mi salud. He ido por caminos alternativos. Y en mi propia experiencia me doy cuenta que hay paradigmas con los que nos manejamos respecto a la salud y alimentación que creo que no son tan así. Está bueno cuestionarnos un poco qué es la salud y qué comemos. Antes de irnos, que te iba a preguntar, ¿qué es un artista marcial era? Sí, claro. Un artista marcial es alguien que se dedica a... Por ejemplo, son artes japonesas, chinas, coreanos. O sea, un artista marcial es alguien que le dedica parte de su vida a aprender una disciplina marcial. En mi caso, me llevo el Aikido por mi padre, que es mi sensei, además. Es como una relación ahí de maestro. Es raro porque yo cuando me siento a un dojo donde está mi padre, deja de ser mi padre y es mi sensei. Tengo otro tipo de respeto y de trato, también porque lo aprendí de muy chico. Tengo unas cosas medias, no te voy a decir estrictas, pero sí como de... De disciplina, capaz. Sí, de disciplina y como de solemnidad, y de respetar y tener algunos códigos. Pero bueno, el Aikido en particular, que es lo que hago yo, es un arte que no es competitiva. Se le llama comúnmente el arte de la paz. Y trabaja más que nada las energías. Y esto como esto, el clásico cuando escuchás en el bar es el que usa la fuerza del otro. Sí, sí. Eso es el Aikido. Y bueno, la verdad que ahora hace un tiempo que no entreno, pero son de esas cosas como la bicicleta. Las hice tan chico durante tanto tiempo. Yo de muy joven fui cinturón negro. Es un arte que se demora mucho para llegar al cinturón negro. Es lento, tenés que repetir muchísimas veces. Las mismas técnicas, los mismos movimientos, ¿viste? Pero bueno, es parte de mi vida, lo amo. Me ha construido como persona también. Y todo aquel que quiera, está Samurai Doshi. Tengo que meter ahí un chico. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Y ahora vas a hacer una demostración, dijiste, ¿no? Sí, sí, ahora la idea es que me ataque el profe, yo muestre. No, pero si demostraciones me parece que, no sé. Perdón, antes, porque me quedo preocupada, ¿viste? Cuando uno habla de estas cosas polémicas como me decís del consumo de carne y quiero hacer como... Estuvo muy bien. No, pero reconocer también que cada uno hace lo mejor que puede. Exactamente, sí, sí. Y que además, a veces, es como, está bueno, soy vegano, ya me gané el cielo, ¿no? Y de repente haces otro montón de cosas que son... No, 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 están clarísimos. ...súper incoherentes. Así que, bueno, decir eso simplemente. A mí me parece que está muy bien, porque además, digo, en definitiva, lo que estás preguntando es lo que vos sentís, que es... Sí, bueno, pero es... Este, que es lo que nos importa. Me decías, tenés gira por el Uruguay. Sí. ¿Vas a hacer una gira por el Uruguay? Voy a hacer una gira que todavía ni siquiera lo anuncié, pero sí, en realidad, a mediados de año dije, quiero hacer una gira por el interior. Y fue, como que no me fluía, ¿viste? Y de repente empezaron a llamarme y dije, bueno, ya está. O sea, ahora, más hacia fin de año, empezó a surgir propuestas lindas. Así que vamos a estar como por seis o siete ciudades del interior y el último show va a ser en Magnario Sala, el 24 de noviembre. Así que sí, cerrando el año ahí, celebrando. Y cuando decís vamos, es porque, ¿con quién vas? Y bueno, voy con mi banda. ¿Vas con una banda? Con mi banda y con el equipo también, que ahora mi hermano y mi cuñada están ahí, codo a codo conmigo trabajando, ayudándome en lo que tiene que ver con la producción. Y está, estoy muy contenta. Cuando estábamos en el bloque anterior me dijiste que, vos cantabas a capela, que no teníamos ningún problema. Vos no querés hablar. Pero ni loco. Dale, negro, apoyame. Si vos me dijiste, a mí dame la multitud, que yo me dame la multitud, grito, salto. Te hacemos pobo y... Hacemos pobo, pero acá, no. Pero vos dijiste que... Yo pregunté un poquito, sí. Cantabas zarzuela. Sí, cantabas zarzuela de niña, como a los 12 años. Y además, bueno, estaba mi abuelo, que era español, gallego. Y está, no sé, se me ocurrió poder compartir una canción. Una poesía. Me estoy esperando. Bueno, a ver cómo sale. Dejaste el caballo y lumbre te di. Y fueron dos verdes los héroes de marro, tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo, verde. Y el verde, verde, limón. Ojos verdes, verdes. Con brillos de faca que... Se han clavadito en mi corazón. A mí ya no hay sol, el lucero ni luna. No hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo, verde. Y el verde, verde, limón. Ojos verdes, verdes. Un brillo de faca que... Siempre ha visto en mi corazón. Maravilloso, maravilloso. No, no. Rezando para no toser. No, para que no te quedara duro cuando me contás que la escuchaste con ese... No, no, no. Tremendo. Es tremendo. Qué divino. Qué generosa. Qué amor. No, pero además una zarzuela y la forma. La forma no solamente de cantarla, de interpretarla. Ay, qué divinos los dos. No, no, no. Divinas sos tú. Bueno, nos tenemos que ir. Yo tengo una. Con algo se droga. ¿No sirvió? Está, está, bueno. Después quiere que cante. Con algo se droga. Con algo se droga. Dedicate a las croquetas. Increíble. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Qué placer charlar. Que fue un gusto compartir con ustedes este programa. Nosotros nos despedimos y volvemos el próximo domingo con otras ideas cruzadas. Crucen ideas ustedes después. Gracias. 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 Gracias.